Viernes 9 de junio, el Hotel Westin Palace ha decidido cambiar de cara para competir de tú a tú en la Liga de las Cadenas Hoteleras de Lujo de Madrid. Bienvenidos a Global Voice. Para ello se someterá a una remodelación integral que comenzó este mes de junio en la ala del hotel de la calle Duque de Medina Selly y afectará a la fachada, a todas las habitaciones, a las áreas comunes, a las salas de reuniones, a los bares, a los restaurantes y al gimnasio. Estas obras que permitirá al establecimiento madrileño renovar la calidad de su oferta tienen una duración de 14 meses durante los cuales el hotel seguirá brindando su servicio con normalidad, sin tener que cerrar en ningún momento. El boom de lujo hotelero que se está extendiendo por la capital con hoteles como el Four Seasons, el Hotel Santo Mauro o la de The Madrid Edition ha obligado al Palace a renovarse para seguir batallando a la par de esta oferta exclusiva y accesible para unos privilegiados. El objetivo de esta reforma integral, según ha indicado la cadena hotelera en un comunicado, es aunar el legado del edificio, su arraigo con la ciudad y su conexión con la vida cultural, artística y social de la capital. Se realizará en varias fases sin perjudicar el descanso de los huéspedes, con 470 habitaciones para remodelar, además de zonas comunes, salas de reuniones, bares, restaurantes y gimnasio. El proyecto está liderado por Ruiz Larria Arquitectura, que preservará en todo momento el patrimonio del hotel, mientras que el diseño de interiores corre a cargo de Lázaro Rosa Violán. El Palace, que pertenece a Marriott International y Archer Hotel Capital, pasará a llamarse The Luxury Collection Hotel Madrid, tras su incorporación a la marca, que con este posee seis hoteles de lujo en España. El Palace, que pertenece a la marca, que con este özepopr